Bueno, sigamos Con un momento Un momento Ya comenzamos Un momento aquí Un momento esto Upa, que ahí me mata Estas maneras Esa me decía Me mato Me mato Me sigo, ok Me mato No me mato Me mato Me mato Me mato Tocada dejándola ahí Llegamos Como es copyright Subtítame aquí Pusí tu una llave para poder entrar no cuento tanto ah es que voy a arrumar esto aqui la princesa ah la princesa ah 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 hay hay una bomba ah ah bueno hay que cogerla no se para que sirve ahi un poco que me mata vamos a poner este alumbrado también tiramos 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 y vamos a ver que hay para y no tengo mas vamos a seguir 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 y vamos a seguir con un momento necesitamos una llave como ánodo interruptor seguros do arrebatos agilamos con un momento activo a ver bueno vamos rompido y este que? este vino se mato solo sigo vamos a cobrar aqui vamos a cobrar aqui momento atrás vamos a cobrar otra vez otra vez otra vez otra otra y un puñetazo a este segundo modo y ya tenemos la llave y ya tenemos la llave la cogemos y tengo que subir y tenemos la llave y ya tenemos la llave y ya tenemos la llave otra vez otra vez Otro punto de control Oh, no 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 Nah, no no Nah, no Nah Oh No 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 Couch Fecha que yo Y nos fijamos y eso no se que siempre hay que pasar llegamos llegamos al reino tengo un cuadermastro y este que es un cuaderno hay dos de repente tenemos un cuaderno y 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